El equipo está agotado. Ellos se sienten en silencio en el vestidor, esperando a su entrenador. Es el medio tiempo y no saben qué hacer. Están perdiendo 28 a 0. Él apesta a humo y whisky y su camisa tiene una gran mancha amarilla. Levanta la mano y grita, silencio, no puedo entender nada si todos ustedes hablan al mismo tiempo. Los jugadores se miran confundidos. Nada había dicho nada.